Ya empieza a ser mucho frío, ¿a que sí? Seguro que ya habrás sacado de tu armario la chaqueta, las bufandas, los airsave y tendrás todo preparadísimo para el invierno. Yo te quiero preguntar, ¿ya preparaste tu coche para el invierno, para las bajas temperaturas? Si no sabes cómo hacerlo, déjame contarte 5 tips para que sepas cómo prepararlo. Primero, revisa la batería de tu vehículo. La batería es una de las piezas que más sufre con las bajas temperaturas. Es muy frecuente que de repente se descarguen y pierdan capacidad, así que ese es el momento de revisarla. Dos, comprueba el estado del líquido refrigerante. Este es a su vez anticongelante, así que es importante que compruebes el estado de este producto. Lo puedes hacer de dos maneras, mirando su nivel y también mirando el color del líquido. Si el color es muy vivo, significa que está en óptimo estado. Pero si por el contrario está un poco opaco, sucio o mucho más translúcido, significa que tienes que cambiarlo de inmediato. Tres, cuida el motor de tu coche. El motor también es otra de las piezas que más sufre con las bajas temperaturas. Por lo cual te recomiendo que si hace mucho frío en tu zona, lo calientes cada mañana durante unos minutos. Otro secreto que te voy a dar aquí para cuidar el motor de tu coche durante el invierno es limpiarlo. De hecho, se recomienda que lo hagas de manera regular cada tres meses para retirar toda la suciedad que se va incrustando en el interior. Cuatro, levanta el parabrisas. Todas las noches empieza a hacer muchísimo frío y se pueden quedar congeladas y las gomas pegarse a la luna delantera y la luna trasera. Lo que facilita que se rompan con mucha facilidad y que queden completamente incertibles. Entonces, todas las mañanas recuérdate de levantarlas. Otra cosa que puedes hacer, un secreto que te voy a dar, es comprobar el líquido lava parabrisas y verificar que sea resistente para las bajas temperaturas. Así no vas a tener que estarlo levantando por las noches. Se va a derretir fácilmente al otro día cuando eches un poquito de producto al ingresar a tu vehículo. Otro secreto es aplicar nanotecnología en los cristales de tu coche. De esta manera los protegerás de las bajas temperaturas. La nieve o el hielo se eliminan mucho más fácil y en caso de lluvia, las gotas de agua se van a romper al tocar el cristal, por lo cual nunca vas a perder visibilidad al conducir. Y te voy a dar otro secreto. Incluso en el verano vas a proteger el interior de tu coche de los rayos del sol, de los filtros UV. Cinco, revisar el sistema de calefacción. Diferentes residuos de tu vehículo se van depositando en los radiadores de la calefacción. Por lo tanto es muy fácil que se obstruyan. Revísalos y si requieren una limpieza profesional, hazla. No dudes en hacerlo. Hazlo con productos profesionales para ello y con profesionales. De esta manera vas a estar mucho más seguro dentro de tu coche. ¿Por qué? Porque hace frío, vas a querer encender la calefacción. Y todos los conductos están conectados con el exterior, por lo cual se va metiendo toda la polución, toda la suciedad, toda la porquería. De esta manera vas a poder respirar un aire mucho más tranquilo, mucho más seguro dentro de tu vehículo. Así que te dejo esos cinco tips. Prepara tu coche, es el momento de hacerlo. No esperes que te coja ese frío y las bajas temperaturas por sorpresa en el volante. Así que con esos tips te dejo, muchos éxitos y seguimos en contacto.